Considero que es una medida que se debe haber tomado hace rato porque así nos obliga a nosotros los ciudadanos cubanos a ser más conscientes en el sentido de ahorrar porque esto es una medida que se ha valorado por diferentes sectores del Estado que han tenido en cuenta una serie de factores que trae consigo que el país mejore económicamente Yo pienso que es una medida muy bien tomada por el Estado muy bien tomada porque el Estado está controlando de cierta forma que no pierda el problema de las divisas principalmente que se estaba yendo por otra vía y no tenía que irse realmente el Estado la controla y basado en esto ya ahora al aumentar los salarios realmente el Estado tiene que subir los precios y la cuantía de cada cosa para mantener una estabilidad en la misma Creo que hay que hacer un reajuste en lo que es la corriente porque los salarios apenas tú puedes pagar la canasta básica y entonces si te excedes en el consumo de corriente creo que va a ser un poco elevado Yo lo encuentro correcto porque lo que yo pago ahora no se va a multiplicar mucho más que lo que creo que va a pagar por lo que explicaron la mesa redonda no se va a multiplicar es decir que no voy a la diferencia entre el salario que voy a devengar y el que yo devengaba me va a dar para pagar la corriente igual como la pagaban Así nos obliga a todos los ciudadanos a ahorrar porque todo el mundo es sabido que es un derroche realmente lo que hay con respecto a la energía con respecto a la telefonía también, al agua considero que aparte de la corriente de electricidad se tenga en cuenta también el agua, el gas para que el país mejore económicamente Sí, yo creo que la gente va a tener un poco más de conciencia a la hora del consumo Principalmente la familia tiene que saber ahorrar y saber cómo hacer las cosas en conjunto todos para poder sobrellevar por lo menos los primeros tiempos hasta ver cómo se balancea la cosa Yo no voy a aumentar, yo aumento más de tres veces el salario más de tres veces yo lo aumento y yo no voy a aumentar más de tres veces el gasto de corriente Ahora para los derrochadores, para las personas que gastan demasiado corriente que a veces no toman medidas me parece que sí lo puede publicar pero para las personas que hacen un uso correcto de la energía eléctrica me parece que no tiene ninguna diferencia puede haber un mes de diferencia pero otro mes no lo va a haber El compañero Murillo ha explicado muy bien en qué consiste la tarifa en qué se han basado para poner este tipo de... esta tarifa, ¿no? De acuerdo a los que se consuman y esto como les decía anteriormente nos obligaría a todos a ahorrar energía para el país y tendrían beneficio en otro sector de la población Siempre van a existir los criterios siempre van a existir uno desfavorable, otro desfavorable pero bueno, hay que ponerse a pensar y realmente el sacrificio que hace el Estado para mantener todos los recursos y todos los bienes que se necesitan